Villalañata están jugando las piedras contra Villalañata por la fecha 2 se viene atacando directamente con el derechazo aparecía Brizuela, va recuperando otra vez la pelota ahora Maldonado, al arco el disparo, bueno no vamos ni 15 segundos del primer tiempo y ya tuvo dos aproximaciones Villalañata en la misma jugada avisando contra el arco de Argañarás va a salir desde el fondo el equipo, el número 17 Cabrera y habrá tiro libre o lateral lateral mejor dice el árbitro que había hecho el gesto con la mano va recibiendo esa pelota ahora en el fondo con la salida a la pelota le queda Cabrera para el primero ¡Bolazo! ¡Gol! de las piedras en una pérdida del número 7 Smarra recuperó esa pelota Cabrera que tuvo espacio y no dudosa con un derechazo infernal sobre el ángulo izquierdo del arquero Sotola espectacular y cuando a los segundos del partido había avisado Villalañata va saliendo Brizuela se muestra Smarra la pelota va para el sur del giro de Smarra ¡Al arco! Cerquita probó cruzado bueno les digo no se despeguen de la pantalla porque ya estamos teniendo un partido espectacular casi la pierde ojo ahí que presiona bien las piedras termina recuperando otra vez se viene Cabrera la pelota que le va quedando para que se venga Moyano mano a mano y justito desde atrás sin falta dice el árbitro se desespera el banco de suplentes de las piedras no hay infracción se iba mano a mano Moyano para el segundo tiene buena altura Ojeda se mueve también Gadea a ver el centro de Luna Cerradito intentó olímpico el arquero el rebote le va quedando ahora para que Ojeda abra para Luna para mí adelantado posición adelantada del número 16 Jorge Luna va a jugar el capitán Maldonado se mueve Smarra también González el que va aguantando de frente viene Cabrera que pase de Luna para que corra Cabrera sale el arquero Sotola muy bien por Blas pero la pelota le queda a Ojeda desde ahí Ojeda atravesa impresionante el rebote le queda a Luna y puede estar en segundo a ver que hace Semilla encara va para adentro va a meter el taco no la apertura hacia la derecha para Ojeda que casi hace un gol de novela sigue encarando para adelante Luna muy bien por Luna el arco y cerquita del palo derecho de Blas Sotola se salva Villa Lañata que lindo derechazo de Ojeda casi hace uno de los goles del campeonato se salvó el equipo de Naranja el pase va para él a ver si se la puede dejar Esmarra juega finalmente con Brizuela se equivoca la entrega y ahora y ahora son dos contra uno está solo Luna el pase de Cabrera muy largo para Luna que igualmente llega está solo Ojeda atrás el pase para Ojeda arriba del travesaño el intento de Ojeda queda mal parado muy expuesto a veces Villa Lañata y por ahora no lo puede aprovechar las piedras para intentar llegar al segundo otra oportunidad más en el pie derecho de Ojeda que va presionando que bien que giró Brizuela arranca juega con Esmarra y yendo al piso muy bien Moyano manda la pelota al lateral se quiere apurar Maldonado jugando en corto el que recibe González va a enganchar hacia adentro González el derechazo cruzado y la pelota se pierde por el fondo habrá saque de arco que favorece a las piedras sigue González sigue González la apertura hacia la izquierda se viene Flores deja atrás para Brizuela es buena a ver si se apura Brizuela la pierde y ahora y ahora quien vuelve se viene Luna está el gol de Cabrera está el gol de Cabrera sigue Luna 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 Sotola atajó Sotola el rebote le queda Ojeda el cambio de frente para Luna el control con pierna zurda a ver que pasa con este avance de las piedras la pone bajo la suela y me parece que va a tener un poco la pelota ahora del equipo del cual es presidente Otamendi se viene Ojeda Ojeda la apertura a la derecha Burruchaga puede estar el segundo el centro de Burruchaga y Sotola de vuelta el rebote le queda a Gadea Luna que controla va para Ojeda a ver el derechazo de Ojeda el enganche para la pierna zurda la pincha Luna Cabrera está habilitado la pincha por arriba y la pelota se va se va del arco de Sotola que bien que la hicieron una calidad de fútbol lo estamos teniendo en este hermoso partido entre las piedras y Villa Lañata por cosas como estas va jugando de frente ahora recibiendo González anticipa y gana bien Ojeda la salida es de Burruchaga agarra la lanza va para adelante y vaya y vaya Burruchaga a toda velocidad que bien que pasó Burruchaga intentó cruzado los aplausos de pie en el banco de suplentes de las piedras habrá saque de arco para Villa Lañata que también prepara un cambio se vendrá el lateral a la área el despeje de Flores le queda Luna Luna mano a mano al arco quiso colocarla cortaba bien Dramis el rebote le queda Gadea el zurdazo está habilitado Cabrera y puede ser Cabrera con el centro y justito aparecía Burgos para mandar la pelota al córner no le pegó por último a Moyano sale la pone bajo la suela va encarando a Gadea pasa bien le queda Burgos gool gool de Villa Lañata apareció el número dieciocho Facundo Lautaro Burgos después de un intento personal de Miqueas González el rebote le terminó quedando en la puerta del área y sacó un derechazo infernal Dramis y el pelotazo largo de Sotola le va a quedar la pelota Flores Pégale Flores está solo para el arco y cerquita del ángulo izquierdo de Argañarás se salva las piedras abrió el pie Flores y tuvo jugando de frente para Maldonado es buena esta que hacen está solo Gómez por izquierda está Gómez 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 gol de Villa Lañata que bien Miqueas González como sale a rebotar giró con mucho espacio con mucho tiempo y ya lo había visto antes a Facundo Gómez con verlo de reojo a él ya le había alcanzado para meterle un pase y se va a meter con todo G a ver el centro de Luna gol Franco Burruchaga aprovecha después del centro de Luna que solamente tuvo que empujarla y rápidamente al minuto y medio del segundo tiempo otra vez el juego hacia atrás con Burgos y empieza a aparecer como opción González esto es lo que tiene que evitar las piedras avanza Gómez que cerquita que estuvo otra vez Facundo Gómez de llegar al gol se salva las piedras la pelota pega en Cabrera y tiro de esquina rápidamente juegan con Drami de cabeza Burgos el arquero Burgos gol hay falta dice el árbitro hay falta después del cabezazo de Burgos en donde todo valía y una gran pero gran atajada de Lucas Argañaraz y ya en el rebote la infracción de Burgos contra Ojeda Miquidas González bajo la suela la pone el pase muy bueno para Flores entrega para Gómez solo por derecha está Esmarra a ver si engancha le pega sigue Esmarra el engancha el zurdazo el arquero Argañaraz la manda al córner tiro de esquina para Villa Lañata rápidamente no quiere que pase un segundo el equipo de Naranja bien de cabeza gadea la pelota la va controlando bien la duerme se viene para Costa el derechazo y Sotola Sotola volando y mandando la pelota al córner hay tiro de esquina que favorece a las piedras por izquierda espera Gómez otra vez la quiera al pie brisuel a ver Dramis que filtra para Miquidas que buena para Esmarra Esmarra llega dársela a Gómez a ver Gómez en la puerta del área va para Miquidas y puede estar el centro Gómez lazo de Villa a los 13 minutos aparece Gómez después de una jugada colectiva espectacular el centro de Miquidas que hace todo bien y Franco Gómez Facundo Gómez el número 14 tiempo últimos 3 más lo que adiciona el árbitro el pelotazo espectacular para Esmarra el control Esmarra 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 se lo perdió Esmarra tuvo el cuarto el zurdo que pase le metieron por favor pero el control el control de Esmarra la orden del árbitro se prepara Luna el derechazo de Luna y Sotola se le metía se le metía a Sotola que es chiquito pero salta mucho y manda la pelota al córner le va a pegar a esa pelota ahora Güero entrega ahora las salidas de Villa Dañata si viene Miquidas a ver qué hace si pone un freno va para adelante yo creo que va para adelante el rebote le queda a Dramis habilitado va para Miquidas está el cuarto Miquidas argañarás respondiendo bien a partir de ahora tres minutos más una eternidad queda está solo queda por derecha abierto por izquierda está Cabrera se abre por derecha también Gadea que buscará el bueno de Semilla Luna la orden del árbitro le va a pegar a ver va Luna cortito para Cabrera el disparo al arco Sotola y la pelota al córner hay tiro de esquina para las piedras y a sufrir se ha dicho por parte de Villa Dañata el centro de Luna rastero gol gol de las piedras que inteligente que es Semilla Luna al fútbol no solamente se juega con los pies sino que también con la cabeza en todo momento supo que eso es lo que iba a intentar Tramis que no puede controlar le va quedando ahora Inofre solo Agüero por derecha Agüero 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 gol gol de las piedras apareció Agüero después de una buena conducción en velocidad de Inofre abrió a la derecha para que aparezca Adolfo Agüero con la número 10 con un derechazo imposible para el arquero Sotola y a los 23 minutos casi 24 en el final del segundo tiempo en un partido impresionante mira la arriba que se termina largo el pelotazo devuelve Gadea de cabeza señores pita el árbitro el final ganó las piedras en uno de los mejores partidos que hemos tenido por ahora en la Copa Potrero Betano ganó el equipo de Nicolás Otamendi en un partido impresionante 4 a 3 contra Villa Lañata un gran equipo un gran equipo realmente mira la Copa Potrero del 15 al 24 de noviembre por IFN en un video plazo